Estas cuatro letras son la clave del éxito. Dios es la clave del éxito. La gente podrá destruir tu imagen y manchar tu personalidad, pero jamás podrá quitarte tus buenas acciones, porque no importa cómo te describan, aún serás admirado por aquellos que realmente te conocen. Y cuando tú sabes quién eres, no tienes que demostrarle nada a nadie. Hola, soy Jason. Saludos a todos desde Guatemala y muchas gracias por suscribirse a mi canal. ¡Suscríbete al canal!